Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Dragon's Dogma 2 Aquí estamos en la capital, ahí está Sean diciéndonos que él sabe algo, pero antes de eso Aquí, si no os importa, sí, ya voy, ya voy Sean, ya voy Pero antes de eso, déjame que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis Y sobre todo que reservéis un ratito vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo Así que vamos a irnos para allá, pero antes tenemos aquí a este hombre Que nos tenía que dar Ya, ya lo sé Tu madre va a ser la reina Siempre me dice como peligroso es, que es más peligroso, que es más peligroso, que es más peligroso Pero eso solo me hace preguntar su juicio, más de más Después de todo, si el mundo realmente es tan peligroso, ¿qué son las vidas de nuestro pueblo? Ellos deben ser fraude con incertidumbre, sujetos a condiciones malas Perfecto Me disculpe, mi amigo, pero me gustaría irme, no me dejaré la madre descubrir si me dejó el palacio Gracias por invitarme a mí, espero que nos veremos a todos Hasta luego, adiós Vale Vale Perfecto Vale Entonces tenemos activa la misión, fijaros que ha activado la misión frustración vocacional Según el jefe del gremio, tendrás que conseguir tu propia arma si quieres registrarte como hechicero o guerrero Bueno, pues vamos a ver La tenemos como prioritaria, vamos a ver qué nos dice Y nos dicen, espérate Perdón Te aconsejaron hablar con el armero local Así que, vamos a hablar con él Bueno, pues vamos a hacer lo mejor de eso Oye, amigo Klaus le pidió que has dicho que has decidido rescatar algunas de mis equipos de mis equipos ¡Hum! ¡Hum! ¿Crees que haces un granito a quien te darás Efectivamente ¿Estás en la atención? ¡Hum! Los goblinos están detrás de estas rocas de la arcada ¡Hum! 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 ¿Podemos venderle algo? Mira, te voy a vender esto. Esto está hecho polvo ya. ¿Te puedo vender esto que no vale para nada? Bueno, tiene resistencia en los debilitamientos, es verdad. ¿Y tú qué tienes para comprar? Espada de hierro. Este escudo es un poco mejor. Y pesa menos. Pero podemos intentar mejorar la armadura. Espada aña, no la puedo mejorar. Esto tampoco. Esto sí lo puedo mejorar. Y esto me faltan escamas de saurio para mejorarlo. Pero bueno, esto sí lo puedo mejorar, pero lo voy a mejorar un poco. De Dalia. Mira, puedo mejorarle esto. Vamos a mejorarle esto. Rama ajada, mira, les daba dos. Y esto, defensa mágica, también se lo voy a mejorar, venga. Esto también, vamos a hacerla más fuerte. Y ya está, Shang. Y a Raúl, tampoco. Vale, hablaste con el armero. ¿Y ahora qué? Vale, mina de trevo. Mina de trevo. ¿Dónde está la mina de trevo, tío? No sé yo si esta podemos hacerla. Yo creo que vamos a ponernos... Vamos a hacer una cosa. Sí, pero no creo que... Ah, sí? Mira, este nos sirve. Este nos guía. Sabe dónde está. Pero es que está muy lejos, tío. Y es que somos muy débiles, tío. Espérate, espérate. Vamos a esperarnos. Espera un momento. Vamos a ponernos... Esta, la misión principal, tío. Vamos a esperar a la noche. ¿O qué? Porque tengo que ir de noche, ¿no? Chacer. Lo que no veo nunca es la hora del día. A ver si espero aquí. Es de día todavía. Vamos a esperar otro poco más. Sí, es de noche. Tenemos que ir a la jarra de cerveza. Está aquí. Vale. Vale, te sigo. Vale, te sigo. Vale, te sigo. Vale, la matanza y monstruos. Vale, la mina de Crevo. La misma. Vale, la mina de Crevo. Vale, vamos a ir poco a poco. Vamos a rechazar. Hablame del magistrado. Vale, te sigo. Vale, pues entonces vayamos a la... Vale, vamos a... Vamos a descansar aquí. ¿Por qué? Vale. Ah, no es de día todavía. Vamos a descansar nuevamente. Vale. Vale. Y ahora que es de día... Ah, mira, vamos a hablar con este. Sí. Venga, va. Venga, va. Venga. Vale. Pues ahora... Encárgate de las amenazas de los monstruos. Y tenemos que ir para allá. Y tenemos que ir para allá. Si. Vale. Vale. Venga. Vamos. A ver cómo corres, macho. Vamos, vamos, Shang. Este nos está guiando, tío. Aquello que son arpías o aquello que es. Maestro, mi corazón no sabe nada más que cuando estoy de tu lado. Vale, relájate. Bueno, ya empezamos. Así. Uf. Ostia, ¿cómo vas? Aquí hay para recolectar, ¿no? Está aquí arriba... A ver si podemos subir aquí. Aquí hay algo. Cecina. Hola, chaval. A ver. Chases explosivas. A ver. Estas se las damos a Rose. Y aquí hay otro. Melodía Ignea. ¿Qué es esto? Melodía Ignea. Grimorio, cuya lectura lanza un sortilegio y que incluso los pocos duchos en magia pueden conjurar. Invoca bendición Ignea. Hechizo que encanta las armas con fuego. Bueno. Vamos a echar un ojo arriba. Aquí no hay nada. Y vamos a mirar arriba. Con otro cofre aquí. Extracto de fiereza. Extracto de fiereza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Venid aquí conmigo! ¡Ah, coño! ¡Arriba! ¿Quién se quedó arriba? ¡Pon la leche! ¿Quién está? ¿Quién está arriba, tío? ¿Quién se cayó? ¿Shan está aquí? ¡Rose! ¡Rose, tía! ¡Vamos, Rose! ¡Aguántame! ¡Venga! ¡Meno mal! ¡Anda! ¡Meno mal que solo te caíste! ¡Espera! ¡Objetos! Anillo que disipa los poderes malignos reduce la acumulación de valor del sueño del portador Esto en la mano izquierda o en la mano derecha, ¿no? ¡Vale! ¿Y cómo voy de peso? Este lo voy a dar a Dalia ¡Esto lo voy a dar a Rose! ¡Esto lo voy a dar a Rose! ¡Espera! ¡Esto lo voy a dar a Rose! ¡Vamos, Rose! ¡Vamos a perderte! Hazle lo que nos va a dar a Rose! ¡Vamos a ver! ¡Apensamos! ¡Esto cómo,ge mondo? y pero no ente se lo voy a dar ya este es peor, se lo voy a dar a Rose. Vamos a ir así, peso medio. Vamos a combinar, úsala para curar el envenenamiento, es que tampoco... Espera... Espera, este... Cola de saurio... A ver, este que tiene... ¿Vale? Y aquí había... Vale, vamos a seguir... Mirad lo que tenemos aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya... Levanta... Levántate, levántate... Levántate... Levanta... 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 Levántate, artista... Levántate... Levántate... ¿Qué pasa ya? Pareta... ¡Porque te va a entrar... ¿Qué pasa? Qué peor que soy, tío, de verdad. Es que a Rose. Qué hostia me dio, tío, más grande. O sea, este es duro, tío, pero es que no me puedo subir a él. A ver. Vamos. A ver. Fear not, Arridden. Outboard. The enemy's movements have grown sluggish. We must not give them a chance to recover. A moment of victory is at hand. Let us finish this. Agarrar enemigos grandes en batalla. Puedes agarrar a un enemigo estando de pie. Si haces contacto con él, mientras pulsas RT. Una vez te ofreces al enemigo, puedes empujarlo o tirar de él para atraer su atención o hacerle perder el equilibrio. All right, I'm going to trip on our foe. Let my magic envuel your weapon with the fury of the enemy. I've got hold of the enemy. Well said. Do not waste this chance. We must press home our advantage. Strike fast and shrew and our quarry come forward. We are the guard. I'm going to go. I'm going to go. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Madre mía. Uf. Ah mira, tenemos aquí para hacer una hoguera. Montamos campamento. Vamos a comer. Vamos a dormir hasta la mañana. Menos mal. Perfecto. Bueno, Sean. A ver... ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? A ver, está por aquí. ¿El cofre dónde está? No. 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 Vamos. Pero aquí estamos cerca del mar, tío. ¿Có dónde están? Vamos a ver. Es que estamos cerca del mar. ¡Ah! ¡Cualquier no desistir! ¡Héloyos! ¡Cos señor! Vale Maceta de lentarma. ¿Qué te pasa? Ya. Vamos a ayudar a este, ¿no? ¿Qué es esto que es? ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal! Escama de saurio. ¿Por aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salte de ahí, Dalia! ¡No me jodas! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué es esto? Vámonos de aquí, tío, porque esto es un coñazo. Vámonos de aquí, chavales. A ver si podemos subir por aquí. ¿Pero dónde estoy? Tenemos que girar a la derecha para ir a buscar la carretera. Pero vamos a combinar. Tenemos dos pociones más. Espera, ahí está. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Venga, coger lo que sea. Vale, gracias chata, pero va a ser que no. ¿Estamos yendo bien? No, tenemos que ir a la derecha. Tenemos que ir a la derecha. No, no. ¡Oh! 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 A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? One of us has been poisoned. ¡Oh! 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 Vale, pues quieto he parado aquí. Hostia, un grifo allí. Espera. Guardamos. Vale. Porque tenemos que ir a entrar en esta coda, pero antes de entrar lo que vamos a hacer es dejarlo por ahí aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal y ya veis que estamos súper, ahora mismo súper... Y vamos a hacer otra poción balsámica. Y de momento es lo que vamos a hacer. Vale. Y como siempre, antes de irnos, agradeceros que os hayáis pasado y sobre todo que hayáis reservado un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo. Y también como siempre, antes de irnos, os dejamos la recomendación que esperemos sacatéis al pie de la letra. Así que por favor, cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos. Chao a todos. Chao a todos. Chao a todos. Chao a todos.